Por poner un ejemplo, están los venezolanos, los cubanos de acá y yo les he visto ya jugando béisbol o haciendo alguna clase de actividad, incluso el mismo rugby, que ya hay diferentes clubes acá en Quito, en Pichincha de lo que es el rugby, tienen que irse a cantones fuera de Quito para poder hacer la actividad, porque no tienen una cancha donde puede hacer. Y por ahí las cruces que han puesto, los arcos que han puesto, les retiran porque realmente no tienen la actividad donde sea. Claro, imagínate, tú estás hablando que existen más de 100 ligas barriales, entonces ¿por qué no hacer un modelo de gestión que ayude al municipio y ayude a las ligas barriales? La gente necesita estos espacios, yo creo que es un momento oportuno para retomar este gran proyecto, para hacerlo aquí y fomentar que los modelos de gestión sirvan para todos. Yo creo que además la iluminación, por ejemplo, el parque, miren, en otros países utilizas los parques 24 horas, pero ¿por qué utilizas los parques 24 horas? Porque como están iluminados, la gente en vez de ir a tomar o en vez de ir a hacer cosas, a delinquir, lo que hacen es ir a hacer deporte. Entonces yo creo que tiene que ver mucho, mucho con el modelo de gestión que tú apliques. Por ejemplo, este parque, este parque está abierto desde las 5 de la mañana, no sé, hasta las 6 de la tarde. Obviamente no está iluminado todavía al 100% y la gente lo que hace es irse porque lo cierran, ¿verdad? ¿Qué diferente sería si el parque ya contaría con iluminación y podría la gente estar en la noche bien protegida? Sobre todo, como yo comentaba a alguien el día de ayer, imagínate qué lindo sentirte libre para caminar en un parque, qué lindo sentirte libre para caminar en la ciudad sin miedo a que te va a pasar nada. Claro, desde luego. Por ejemplo, yo salgo del trabajo a 5, 6 de la tarde, ¿y qué hago? ¿Me voy a la casa? Justamente. Además que, mira, cómo se maneja el tema del deporte, también el deporte y la cultura, ¿no? Es un poco eso. Entonces yo creo que la ciudad tiene una oportunidad en este momento que va a cambiar de autoridades, ¿no es cierto? Para retomar algunas cosas, para seguir con los proyectos y para mejorar otras, ¿no? No es cuestión de llegar y borrar y todo está mal, no, no es cuestión. Yo creo que la mejor manera de hacer una ciudad es, primero, ser responsables contigo, con tu gente, con tu barrio, y luego con las autoridades. Así mismo las autoridades hacen el mismo trabajo. Entonces yo sí creo que falta este tema, como te digo, de los modelos de gestión. Si implementamos un modelo de gestión que ayude a que las mujeres, los niños, los ancianos, y todos podemos estar en un espacio deportivo, verde, para caminar, para jugar, imagínate, te cambia la vida. Lo importante es que acá en el Parque Bicentenario existe el lugar y el espacio donde hacer las actividades y tomando en consideración que no se ha concluido el proyecto de inicio, cuando se termine, realmente debe ser un parque extraordinario. Mira aquí, como les muestro, este es el proyecto del Parque Bicentenario al 2030, como estuvo planificado. Obviamente un proyecto de esta magnitud tarda alrededor de 20 años en consolidarse. Pero ya iniciamos, iniciamos en el 2013 cuando la aperturamos, estamos 2018, ya a la mitad del 2018, entonces el parque debería estar mucho más avanzado. Yo creo que estamos conscientes que un parque se consolida en lo que se demora el crecimiento de un árbol, que son 20 años, pero si no empezamos, si no arrancamos y si no continuamos, no lo vamos a terminar. Finalmente, ¿qué mensaje se les puede dar por parte de María Fernanda Arboleda? Bueno, primero que disfruten Quito, ¿no? Quito es una ciudad linda, maravillosa, cálida y que nos gusta recibir a los extranjeros, nos gusta recibir al turismo interno, nos gusta acoger a la gente, ¿no? Pero siempre el respeto, yo creo que el respeto es la base de una sociedad y del bien común. Si nosotros respetamos al vecino, si respetamos el espacio público, si no votamos basura, si saludamos, si no pitamos, esto va a ser mejor, ¿no? Es una ciudad grande, estamos hablando que tenemos más de dos millones de habitantes, ya no es una ciudad pequeña. Entonces, creo que el compromiso es que todos trabajemos por el bien común. Para mí ya no existe esto de las posiciones políticas, de por quién vas y por quién no vas. Yo creo que eso ya pasó, es un momento de trabajar por el beneficio de todos, es un momento de ser ciudadanos de Quito, respetar esta ciudad y quererla, ¿no? Porque finalmente todos estamos viviendo aquí, todos trabajamos, todos estamos conviviendo y si no hacemos a través del respeto, esto no va a funcionar. Entonces, yo creo que es un momento de retomar los valores, los valores quiteños. ¡Gracias!